Hola que tal amigos del mundo vallenato y esta semana no pudo ser mejor para Silvestre Francisco Dangón Corrales su último trabajo discográfico obtuvo ni más ni menos que el premio de doble disco de platino por la canción las locuras mías y cinco discos de platino ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ah bueno, listo, por aquí. Presidente, unas palabras. No, a ver, Silvestre la verdad que creo que echó el resto, como dijimos en España en el proyecto y ha causado un impacto tremendo, ahí rompiendo los charts, yo creo que esta es la primera de muchas, así que hay que abrir sitio ahí en la casa nueva, así que nada. Cuenta con eso, abrir un espacio como para 20 más. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!